Música Muy buenas noches desde la casa Sinaí de la diócesis de San Isidro del General y desde San Isidro del General Cantón de la Provincia de San José llevamos hasta ustedes a través de Radio Sinaí Radio Sinaí Costa Rica y Canal 14 el conversatorio popular con los aspirantes a la Alcaldía del Cantón de Pérez Celedón para el periodo 2020-2024 Este conversatorio tiene como objetivo dar a conocer las propuestas de cada uno de los candidatos y candidatas a la Alcaldía de Pérez Celedón en distintos temas de interés para el desarrollo del cantón y que este conocimiento pueda incidir en el voto consciente e inteligente ante las elecciones de la Alcaldía del 2 de febrero del 2020 Así las cosas, vamos a iniciar con la presentación de la propuesta de cada una de las personas postulantes a la Alcaldía de su propuesta de trabajo Se cede el uso de la palabra a don Juan Carlos Mora Bueno, ya ustedes van conociendo Partido Nuestro Pueblo Al ser un partido nuevo y con personas de diferentes conceptos un partido humanista ha venido a realizar un plan de trabajo en el cual se ha tomado en cuenta la participación de todos los entes sociales culturales, deportivos del cantón Tenemos ahí personas con destacado reconocimiento y mucha experiencia en el ámbito cultural Tenemos en el ámbito deportivo Tenemos en el ámbito del ambiente Tenemos en el ámbito del comercio Para todos es una realidad que para poder darle vida al cantón el principal problema que tenemos es las fuentes laborales y hemos coincidido los siete compañeros estamos en busca de la Alcaldía y este servidor que definitivamente para darle desarrollo al cantón tenemos que darle un dinamismo económico pero que este dinamismo económico también hay que dárselo a través del comercio porque el comercio hoy día está solapadamente muerto digo solapadamente muerto porque el comercio cierra día con día y el comercio es el eje que empuja la economía de cualquier pueblo de cualquier cantón y para que exista una equidad y una igualdad en la que pregonamos en un partido humanista como partido de nuestro pueblo debemos también darle el ámbito agrícola mucha seriedad es crítico como está el ámbito agrícola los frijoleros los cañeros los caficultores están sufriendo pero si se le da a todos estos representantes de la actividad social y económica participación lo podemos hacer es por eso que partido de nuestro pueblo tiene diez ejes en común en los cuales se ejecutan desde la seguridad social vivienda participación ciudadana al adulto mayor en la parte económica el desarrollo conjuntamente con la zona económica especial distribuir también parte de la riqueza del desarrollo conjuntamente a todos los doce distritos no solamente que se quede en los distritos más eh dícese productivos porque son los que tienen más personas no pero ese león está compuesto por doce distritos y para tal también hemos establecido en la participación de caminos vecinales darle vida a los consejos distritos los consejos distritos han sido meramente entes políticos pero sin figurar no tienen un presupuesto adecuado como tal y no se les da la oportunidad que requiere como tal entonces desde ese punto de vista tiempo queremos darle la posibilidad vamos a escuchar la presentación de María Alejandra Arias desde el partido Frente Amplio hemos analizado que Pérez Celedón tiene un problema en lo que la economía subsistencia y la producción local y es que los partidos políticos que han estado bajo el mando en aproximadamente unos veinte años nos han vendido la idea que es más barato importar bienes y servicios aumentando la brecha social de desempleo y pobreza es así como el partido Frente Amplio ve que las funciones a nivel de la municipalidad tienen que ir más allá de la base vital y tenemos que garantizar un verdadero desarrollo y a la vez generar oportunidades a todos los actores y sectores sociales es por eso que nos llevamos a la tarea con cada una de esas personas de nuestra comunidad y de todos los actores sociales en elaborar un plan de gobierno donde se tocan muchas aristas las principales de ellas empleo comercio y producción local darle la importancia que se le ha abandonado al agricultor local de Pérez Celedón con ello la generación de empleo economía y desarrollo impulsar lo que son la empresa pequeña y mediana el turismo el turismo rural apoyo a la ciudadanía con la seguridad y el control de la corrupción con un actuar más transparente equitativo y justo retomar el plan de desarrollo para que nos lleve a un plan regulador y dar un desarrollo ordenado y a largo plazo para nuestro cantón agilizar todo lo conveniente con la tramitología y el acuaducto del río Chiripó así traemos construcción y fuentes de empleo impulsar el arte la cultura el deporte que han sido burlados en las últimas administraciones generar lo que son oportunidades inclusión desarrollo a personas con vulnerabilidad entre ellas adultos mayores personas con algún tipo de discapacidad amas de casa madres solteras agilizar fundamentalmente la tramitología municipal apoyar a la caja costarricense del seguro social en sus programas y políticas de desarrollo velar por el ambiente y el bienestar animal fundamentalmente buscar el liderazgo del alcalde y el consejo para poder llevar un plan de desarrollo y ejecutar sobre todo un presupuesto legal justo y equitativo para el desarrollo de Pérez Celedón muchas gracias escuchamos la presentación de Edgar Eduardo Mena muchas gracias desde el Partido Restauración Nacional también nos hemos abocado a hacer un estudio concienzudo donde realmente respondamos a las verdaderas necesidades a buscar la dignificación por los que vivimos en este hermoso esta hermosa porción que nos corresponde Pérez Celedón entonces el problema que ya hemos visto también mostrado hace un momento los niveles de pobreza son una clara evidencia de que poder crear fuentes de trabajo son y es una tarea incumiable es una tarea importante que nos tenemos que abocar apoyando a la microempresa apoyando estas iniciativas del turismo rural poder aprovechar la gran coyuntura la inmenza oportunidad que tenemos de tener por dicha aprobado en nuestra zona la zona económica especial eso nos abre una inmenza oportunidad porque desde allí con ese acompañamiento que tiene que hacer ese gran líder que es y debe convertirse el alcalde para hacer acompañamiento a las grandes oportunidades que tenemos nos va a permitir hacer unos enlaces nos va a permitir poder unidos luchar por alcanzar esos niveles que todos deseamos nosotros queremos en este cantón que haya verdaderas oportunidades laborales para la gente hoy sabemos de familias de gente desempleada que envía sus solicitudes a los diferentes negocios y no tienen respuesta el otro es y está relacionado tiene que ver con el plan regulador el plan regulador detiene el desarrollo de este cantón hoy hemos hoy hemos adquirido un compromiso y hemos firmado los ocho compañeros y compañeras y compañeras un compromiso de sentarnos con los especialistas con los que han metido horas de trabajo y de pensamiento con responsabilidad con profesionalismo un ejercicio interdisciplinario por alcanzar realmente esos niveles importantes de tener un instrumento importante como lo es el plan regulador que hace ya más de 25 años está prácticamente obsoleto y en la gestión ambiental hoy no se ha resuelto el problema de la basura o sea seguimos charladando ese problema a otros cantones nosotros tenemos que buscar alianzas estratégicas con otras municipalidades y desde nuestra municipalidad hacer nuestros planteamientos para poder manejar para poder educar y reeducar a nuestra sociedad para tener un manejo más adecuado de los desechos sólidos Don Roger Valverde General Eños Hoy nos damos cuenta y de todos he sabido que el problema del Cantón de Pérez Celedón radica en la poca oportunidad para generar empleo la reactivación económica es sumamente importante y vital para la recuperación del Cantón de Pérez Celedón es por ello que en Nueva República nos hemos planteado que la municipalidad tiene que ser la primera empresa de desarrollo del Cantón debe ser la primera empresa que vaya de la mano en acompañamiento con el agricultor con el sector del turismo con el emprendedurismo debe ir de la mano con la señora jefa de hogar con las asociaciones de productores debe ir de la mano con los colegios profesionales es por ello que nosotros creemos que el próximo alcalde y esperemos sea el de Nueva República tiene que ejercer un liderazgo efectivo un liderazgo efectivo que le demuestre al Cantón realmente las necesidades de cada uno que pueda participar y tener los enlaces no solo nacionales en los ministerios no solo nacionales en los diferentes campos sino a nivel internacional para permear recursos de los que hoy día tenemos y podemos accesar para nosotros importante la declaratoria de la descarbonización y empezar a gestar políticas de la mitigación de la huella de carbono y les digo porque el mundo entero va en un rumbo fijo específicamente a la mitigación de la huella de carbono las naciones desarrolladas tienen que pagar facturas inmensas de todas las contaminaciones que realizan y Pérez Celedón maneja un entorno sumamente rico en biodiversidad tomando en consideración que somos el 4% de la biodiversidad del mundo y creemos que podemos accesar a esos recursos que son sumamente importantes pero se requiere un liderazgo efectivo por parte de un alcalde que vaya a permear esos recursos que vaya a luchar de la mano con cada uno de ustedes y con cada uno de nosotros eso es lo que buscamos en el próximo alcalde un alcalde gestionador un alcalde facilitador que tenga transparencia con el pueblo que responda en todo momento a las necesidades del pueblo un alcalde que conozca el potencial de cada distrito de acuerdo al desarrollo económico y según el potencial un alcalde que dirija a este cantón a estos casi cerca de 2 mil kilómetros cuadrados de una manera efectiva así lograremos tanto una vez que obtengamos el objetivo de descarbonizar lograremos que el gobierno central se fije en Pérez Celedón y empiece a enviar recursos económicos aprovechando la zona económica especial aprovechando ese decreto que aún no se ha realizado pero para todos estos señores necesitamos un plan regulador necesitamos acciones conjuntas de todos y cada uno de ustedes es por ello que Nueva República le dice a todos los actores que se unan que nos unamos en este cantón en una realidad para sacarlo adelante muchas gracias a todos los participantes don Ronnie Navarro la meta de nosotros y en el plan de gobierno está plasmado es la creación de empleo y una de las prioridades y que ya llevamos adelantado es el proyecto de Ciudad de Aeropuerto ¿por qué? porque este ya tiene mucha gestión adelantada entonces este sería el principal punto de dar apoyo para que se inicie y crear esa fuente de empleo porque Ciudad de Aeropuerto va a crear muchos, muchos trabajos ahí de toda clase se va a ocupar mucha gente en lo que es preparación de inglés en lo que es técnicos de aduanas va a haber hospitales privados va a haber lo que es el aeropuerto que es muy necesario aquí para la zona ¿verdad? Pérez de León va a posicionarse nuevamente como el cantón número uno de Costa Rica como lo era antes para dejar esta posición que tenemos ahora que estamos en el último en mi gobierno si yo lo quiero vamos a instalar el teleférico que saldría de algunas partes de la cordillera de la manca hacia Pérez de León hacia San Isidro en general tenemos la creación de las zonas francas pero para hacer toda esa realidad necesitamos dos cosas que es el plan de desarrollo el plan regulador perdón necesitamos terminar el plan regulador o modificar porque el que tenemos es parcial y ese está obsoleto entonces necesitamos continuar ese que está ahí y terminar definitivamente porque sin ese plan regulador no podemos crear empleos no hay nadie invertir a Pérez de León ni nacional ni internacional no hay inversión extranjera jamás ahora otra cosa que tenemos que hacer es también lo referente al agua sin el agua aquí en la parte de Anil Flores que es donde se desarrollaría Zona Franca y otros proyectos para creación de empleo sin agua no se va a poder entonces la prioridad para empezar todo esto que le estoy diciendo la creación de empleo es el agua y el plan regulador cualquiera que quiera comenzar o decir que va a hacer algo sin esas dos cosas está mintiendo es falso primero se ocupan esas dos cosas plan regulador y agua sin eso no podemos hacer nada y sería falso falsas expectativas para la población su aeropuerto ya está avanzado y eso es lo que tenemos que seguir adelante y seguir apoyándolo no ha habido apoyo casi para Ciudad Aeropuerto tiene un grupo que es el que organiza que es el que lo controla fiscalía se llama agencia para el desarrollo la agencia para el desarrollo no ha tenido el apoyo que debería haber tenido necesitamos continuar con ellos trabajando de la mano estar bien unidos y llevar ese proyecto a buen término yo creo que esa es la prioridad primera para la creación de empleo y seguido vendrán ahí todas las demás como la del periódico es un poco ambiciosa y visionaria pero que hay que hacerlo otras ciudades de latinoamérica lo han hecho y han sido exitosas y ahora tienen empleo tienen mucho turismo que realmente estamos en un bache de desempleo de falta de vivienda de falta de apoyo a los productores nosotros estamos planteando como propuesta un plan de desarrollo integral que permita articular todas las potencialidades que tenemos como cantón toda la riqueza que tenemos como cantón toda la propuesta de trabajo que tenemos en cada una de las comunidades para poder generar empleo a partir del ambiente el turismo el deporte el sector agropecuario el comercio y poder realmente ayudarle a Pérez Celedón a empezar a caminar y a recuperar todo el camino perdido nuestra propuesta también se fundamenta en una en una priorización de la red vial cantonal que esta red vial responda al proceso de desarrollo que estamos estableciendo ese desarrollo integral que necesitamos que la red vial se haga donde hay producción donde tenemos familias personas que viven y que requieren tener un ambiente sano y tener salud porque los caminos a veces nos provocan problemas serios de salud una red vial donde haya potencial turístico para desarrollar proyectos productivos alrededor del turismo Pérez Celedón en los 12 distritos somos una potencia tenemos de todo tenemos recursos naturales tenemos gente preparada tenemos un potencial muy fuerte que no hemos explotado como municipalidad necesitamos un líder que esté realmente convencido del potencial que tiene este cantón y que lo ponga a caminar que articule a las instituciones que articule a las organizaciones que articule a todo el pueblo alrededor de los 12 distritos y que ponga realmente a Pérez Celedón en un lugar de privilegio como lo tuvimos hace mucho tiempo uno dice se pregunta como hicieron los primeros emprendedores que vinieron a este cantón cuando con una gran fuerza cruzaron el cerro de la muerte sin conocer el cantón sabían que aquí había un gran potencial llegaron y se asentaron y sacaron adelante un cantón y las municipalidades que hemos tenido incluida esta hemos visto como se han ido comiendo el desarrollo que tuvimos hace mucho tiempo se lo han ido comiendo ese bono de desarrollo que tuvimos y se olvidaron de ese espíritu emprendedor que tuvimos con esos que cruzaron hace muchísimos años el cerro de la muerte para llegar a construir este Pérez Celedón que nos ha dado muchas alegrías y que nos ha dado una forma de vivir diferente y que necesitamos volver a conservar porque somos un cantón que tiene potencial que tiene potencial de cara de lo que es el centenario de nuestro cantón voy a tratar de ser ejecutivo en el resumen de los seis ejes que estamos planteando lo primero es importante que la ciudadanía sepa que el plan de gobierno vigente nuestro atado al plan de desarrollo municipal e inclusive al plan regional de desarrollo ha sido cumplido en más de un 70% en eso es parte importante la gestión municipal que la hemos avanzado en un porcentaje sumamente importante tomamos una municipalidad rezagada en lo que tiene que ver con la competencia propia una nota de un 58 y hoy por hoy con una nota de un 81.47 de cara a esos primeros lugares como municipios el tema de infraestructura vial rezagados somos un cantón retador con dos mil doscientos kilómetros de caminos y en eso queremos seguir avanzando y transformando la piedra y polvo a asfalto a cemento a través de los equipos que hemos adquirido de cara y guiado a través de un plan quinquenal vial que hemos forjado y que hemos establecido y que por primera vez en la historia de nuestro cantón tenemos y que es formulado a través de las organizaciones comunales seguiremos recuperando nuestros espacios físicos como lo hemos hecho hasta el momento nuestros parques para el disfrute de toda la familia en la parte urbana en la parte rural seguiremos gestando la solución regional en el tema de tratamiento que lo seguiremos gestando a través de la federación de municipalidades acá del sur donde es uno de los puntos que a veces nos cuesta mucho como región pero es uno de los puntos que tenemos en la agenda regional los seis cantones acá de la región brunca y en el tema de oportunidades tenemos que ser un cantón atractivo y eso tenemos que consolidarlo a través de nuestra agencia para el desarrollo a través de la zona económica especial que tenemos que seguir luchando y en esto agradezco a esos visionarios que hace cinco o seis años vieron esa oportunidad en su momento a través del grupo de profesionales de nuestro cantón y que a través de eso seguiremos implementando temas transversales como es el emprendedurismo como es a través del apoyo que debemos seguir dando en nuestra cámara de comercio el tema de emprendimiento responsable y que no quede simplemente en una motivación en charla sino que guíen a la formalización porque tendemos a la informalidad el turismo rural es algo en lo cual estamos haciendo historia por primera vez teniendo nuestro plan de desarrollo turístico por primera vez siendo ejes y visibles ante el instituto costarricense de turismo en el cual ya tenemos presencia asesoría y visoría en nuestro cantón para todo ese somos muy buenos en nuestro cantón en muchas cosas y debemos potenciarlo Cecilia Vargas el partido que yo represento que ha venido gestionando como todos ustedes saben muchas reformas que de una u otra manera han venido a dar equidad a la problemática del ciudadano en cuestiones muy muy propias de los tiempos que hoy tenemos que vivir en razón de la disparidad que significa vivir hoy en día en donde la solidaridad como lo decía antes se ha venido de menos porque hay sectores que están muy bien económicamente y a la vez el índice de pobreza aumenta eso no es casualidad por eso muchos dicen que la paz social se encuentra totalmente en débil en nuestro país y en nuestro cantón por eso la agricultura el comercio el turismo las fuentes de trabajo vienen a ser definitivamente el objetivo primordial de saber que cualquier cuidado sino cualquier equipo que llegue a la municipalidad tiene que entender que la unión de todos los sectores será la diferencia para que el cantón progrese nosotros estamos dispuestos a darle el empujón necesario al plan regulador que tiene un rezago de décadas la zona económica especial donde como lo decía anteriormente en otra reunión está llena de profesionales increíblemente ocupados en decir esto va para adelante porque nuestro cantón ya no puede esperar alguien decía ahí que es imprescindible entender la necesidad de buscar los apoyos tanto nacionales como extranjeros internacionales para que esto ya no se tarde porque de eso depende la reactivación de la economía nosotros haremos equipo porque recuerden que el alcalde o la alcaldesa que ocupe las próximas elecciones debe tener el compromiso la responsabilidad que significa ayudar con cualquier sector que se arrime a buscar ayuda y a dar unos consejos 10 segundos bueno muchas gracias esta primera parte de este conversatorio que llega a todos ustedes a través de las ondas de la radio Sinaí y de TV Sur canal 14 la primera pregunta general para los participantes es la siguiente considerando los tres ámbitos de acción para beneficio de todos los ciudadanos que propone el Papa Francisco trabajo digno de educación y cuidado de la salud cuál es su propuesta para aplicar estos principios en la realidad de nuestro cantón dispone cada uno de un minuto para su respuesta Cecilia Vargas los principios señalados por el Papa Francisco me inspiran a preguntar cómo encontrar las personas en su ámbito personal familiar y profesional se realicen y tengan una calidad de vida pues aquí es casualmente donde nos toca buscar por todos los medios posibles su desarrollo y su realización buscar una sociedad igualitaria con derechos y deberes para que las oportunidades de estudio de trabajo digno permitan que el individuo así dirigido en su hogar en su comunidad en su escuela encuentren la motivación suficiente para querer prepararse para un mejor futuro tenemos que encontrar entonces la fuerza para hacer que cada persona pueda desarrollarse en lo que más le interesa y significa eso también su verdadera realización como ser humano muchas gracias con jefri montoya en esto he sido en los diferentes foros reiterativos de que si toda la institucionalidad dígase gobierno local con gobierno central sacamos la tarea la suma total de esas tareas positivas son de beneficio para un cantón para una región para un país en esa línea en cuanto a lo que es el aspecto de trabajo digno seguiremos dando las condiciones necesarias para que el cantón sea atractivo para la inversión y eso tiene que ver con accesos tiene que ver con las condiciones necesarias de nuestros servicios públicos dígase electricidad dígase de agua que es un aspecto sumamente frágil que lo vivimos en este momento como cantón por un tema de infraestructura y no por la existencia o la inexistencia de agua y paralelamente transversalmente los temas de educación que arrancan en nuestros hogares a nivel de los valores de nuestra familia y seguiremos trabajando a través de los consejos cantonales institucionales dígase y dígase también ministerio de salud y caja costarricense de seguro social y como les indicaba nuestra propuesta al ser integral busca generar empleo digno a través de los emprendimientos productivos el apoyo a los productores al turismo al comercio que liderados por la municipalidad como el líder que ocupa Pérez Celedón poder generar el empleo que necesitamos también hay que brindar acceso a la cultura al deporte a la recreación y a un ambiente sano como manda el Papa Francisco que nos dice que debemos cuidar nuestra casa común y cuidar el agua potable y los valores que nos deben regir como sociedad y como cantón para poder vivir de forma digna y vivir realmente comprometidos con el desarrollo de nuestro cantón promover la infraestructura de salud y darle oportunidad de espacios libres en donde practicar deporte a los 12 distritos para la recreación y el ejercicio y de esta manera desarrollarnos integralmente ¿Cómo hablar de empleo digno si no hay fuentes de empleo para hablar de empleo digno tenemos que crear fuentes de empleo y si las que hay a veces son parciales a veces son tiempos parciales medios tiempos donde se usa el trabajador para hablar de trabajo digno de empleo digno tenemos que crear fuentes de empleo por eso el plan como les dije antes lleva como primordial punto la creación de empleo sin la creación de empleo no podemos hablar de nada en ningún punto de eso ni educación ni el trabajo digno ¿Cómo si no hay empleo? Necesitamos crear la fuente de empleo primero y después hablar de trabajo digno a veces los empleores no todos pero a veces se usan de los trabajadores al no haber empleo 10 segundos les paga menos todos los beneficios y los derechos se ven en menos cabo para hablar de trabajo digno creamos creamos el tiempo podemos crear la fuente de empleo y como les dije los proyectos del teleférico de Ciudad de Ciudad de Ciudad de Ciudad de Ciudad de Ciudad obtenga un valor agregado no es lo mismo ser contador pero ser un contador bilingüe un abogado bilingüe y eso es lo que nos hemos propuesto en Nueva República creemos que para obtener un trabajo digno se debe primero potenciar a cada una de las personas darles acompañamiento a través del gobierno local y en materia de cuidado y salud creemos que el deporte es primordial es por ello que nuestro 25% del plan se gesta en la parte deportiva porque creemos que si invertimos un colón en deporte es equivalente a salvar mil colones en salud a futuro es por ello que debemos enfocarnos en políticas deportivas para nuestro cantón desde el inicio de nuestra gestión Nueva República cree en el valor social de las personas bueno como creyente partimos primero que es Dios el que todo lo puede y es el único que sabe esas potencialidades que cada uno al nacer ya tenemos significa esto que poder descubrir ese potencial humano el poder desarrollar esas potencialidades va a permitir que las personas disfrutemos de lo que hacemos porque hemos encontrado la forma hemos descubierto ese potencial de poder encontrar ese don que Dios nos ha dado y nos hemos preparado y nos preparamos para hacer ese trabajo ese trabajo digno ese trabajo con amor y la educación y yo como ex funcionario público 33 años de servicio le puedo decir que la educación es un vehículo de transformación así es que María Alejandra Arias el Papa Francisco en la cumbre Panamericana de jueces en Derecho Social y Doctrina celebrada en el Vaticano en junio del 2019 citó no hay democracia con hambre ni desarrollo con pobreza es así que hace un llamado a tocar a los sectores más pobres y vulnerables y es así que nosotros también tomamos esta doctrina para luchar por los más pobres tomando como centro a todos los centros y actores sociales y fundamentalmente aquellas personas que no tienen voz Juan Carlos Mora muchas gracias Papa Francisco propone trabajo digno educación y cuidado de la salud pero yo les voy a contestar cuidado de la salud primero la salud es primordial para poder tener educación y la salud es algo con lo que hoy día está haciendo un mercantilismo muy muy ajustado dichosamente tenemos una institución grande que cuida y vela por la salud de todos los costarricenses y de los no costarricenses pero tenemos que tener cuidado en el cantón se nos puede salir de la mano la educación tenemos que llevar la educación a todos los distritos en todos los distritos tenemos salones comunales en los cuales se utilizan si acaso una vez al mes y los demás días son un lujo un orgullo para algunos y para algunos pueblos que no se utiliza esos salones comunales tenemos que utilizarlos en educación y tenemos que hacer de que instituciones de gobierno y ONGs se apunten en el trabajo a través de liderazgo de las municipalidades para que así se instruyan y todo el pueblo tenga trabajo digno culminamos así esta primera ronda continuamos ahora con las preguntas provenientes de las organizaciones de la actividad comercial y del sector cooperativo segunda ronda pregunta número uno el sector agropecuario tan importante a nivel nacional y regional representa el 26 punto por ciento de la población ocupada en el cantón de Pérez Celedón conociendo que en el gobierno central y el local no sea el apoyo requerido a tan importante sector si el pueblo lo eligiera como alcalde o alcaldesa cual sería su propuesta para impulsar la economía del sector primario agropecuario y cual sería la coordinación desde su administración con las organizaciones que lideran ese sector en el cantón Roger Valverde si efectivamente en nuestro plan de gobierno nos hemos planteado la posibilidad de realizar acciones conjuntas con cada uno de los entes encargados en potenciar el desarrollo agrario de nuestro cantón es por ello que de acuerdo y de conformidad con el artículo 5 y 6 del código municipal que obliga a las organizaciones a coordinar acciones conjuntas con el gobierno local para gestar el desarrollo y es allí donde se gesta el liderazgo efectivo y así fue ratificado por la sala constitucional en su voto 54-45 del año 99 para nosotros la autosuficiencia alimentaria es vital potenciar cada uno de los distritos de acuerdo al desarrollo agrario que poseen es lo más importante y creemos que el acompañamiento a cada uno de los agricultores a nuestros productores a nuestras madres jefas de hogar es sumamente importante tomando en consideración que las naciones desarrolladas como Suiza y Alemania están volviendo al sustento y a la autosuficiencia creemos que Pérez Celedón debe enfocarse sobre ese ámbito con Edgar Mena el sector agropecuario ha sido realmente abandonado esta es una situación que es conocida de todos todos lo decimos pero realmente es poco lo que se hace desde el planteamiento de nuestro plan de gobierno es hacer un acompañamiento es enlazar estrategias para estar a la par del agricultor miren recientemente llevó acá a nuestra zona una gran empresa internacional pero uno va y busca granos productos de nuestra tierra y nosotros no los encontramos ahí ¿cuál es el apoyo realmente que se está dando? ¿de qué? detrás de qué están los discursos y nosotros no hacemos acompañamiento a los agricultores nosotros queremos estar ahí para acompañarlos para buscarle las alianzas estratégicas para generar desde el sistema de la banca poderle buscar financiamiento buscar mejores créditos realmente estar a la par del agricultor eso es lo que nosotros queremos y planteamos desde nuestro programa de gobierno María Alejandra Arias ya todos tenemos claro que la producción y el desarrollo agrícola ha sido abandonado en todos estos años pero como lidiar con esto es cierto tenemos que acompañar a nuestros agricultores mesas, mesas de negociación que el alcalde sea un líder para que pueda sacar esos productos pero le puedo acompañar mucho en la producción pero le tengo que asegurar a nuestros agricultores que sus productos se van a vender al vender ese producto empezamos a agilizar el desarrollo y la economía local porque somos un cantón que dependemos meramente del agro con capacitaciones con entidades como el IMAX el INDER el MAC el INA nos podemos capacitar a esos agricultores podemos financiar los proyectos asegurar la soberanía alimentaria aumentar el empleo familiar darle valor agregado a nuestros productos Juan Carlos Mora Sí, claro que sí es el sector más lastimado a la par del sector comercial y la propuesta para poder hacer esto es sencilla hay que trabajar al lado de ellos al lado del sector agropecuario no se pueden dejar solos hay que buscar el financiamiento que se requiere hay que llevarles y darle la respuesta que todos están esperando y para la mejor coordinación que requiere o puede dar todo este sector hay que involucrarlos debemos de trabajar en armonía todas las organizaciones y de todo esto que hemos hablado todos de darles un valor agregado a todo tomemos en cuenta ya las empresas por ejemplo los frijoleros de Veracruz que tienen un buen suceso y que han reactivado económicamente toda lo que es la venta y comercialización total 10 segundos entonces desde ese punto de vista tomamos lo bueno de ellos y lo aplicamos para todo el cantón Cecilia Vargas alguien por ahí se dejó decir que que cosa teníamos en el cantón y yo en mis adentros decía bueno de todo de todo tenemos en nuestro cantón señores y señoras buenas tierras agua y diversidad lo más importante buena gente trabajadoras se arriesgan que buscan proyectos entonces no dudemos que el que el sector agrícola está pasando como siempre las peores penas pero aquí tenemos que dejar de ser individuales tenemos que buscar la unión como lo vivo repitiendo de todos y cada uno de los sectores involucrados y ahí que nuevamente cualquier proyecto tiene que seguir adelante para bien de todos los seteños bien seguiremos creyendo en la comisión de asuntos agropecuarios que se fue creada ante el consejo municipal y que además ese órgano sirva de rendición de cuentas para diferentes instituciones que están representadas en nuestro cantón seguiremos creyendo en la comisión de reactivación cafetalera que lidera UPIAB seguiremos creyendo en la comisión de valor agregado del maíz que lidera también UPIAB junto al INA y seguiremos también creyendo que en algún momento podamos hacer consorcios productivos de las asociaciones productoras que tenemos en nuestro cantón y en Buenos Aires donde han sido muchos los intentos para poder agruparnos a través de esa figura y seguiremos creyendo en ICAFÉ en su reconversión productiva cafetalera más aún sabiendo que tenemos un generaleño como presidente de esa instancia tan importante 10 segundos señoras ¿Cinia Espinosa? Bueno nosotros creemos que este sector que ha sido la base del desarrollo de este cantón tiene que ser realmente fortalecido nosotros nosotros estamos haciendo cosas concretas estamos proponiendo la creación de una estrategia y una oficina liderada por la municipalidad que apoye al sector agropecuario estamos creyendo en una certificación municipal de calidad de nuestros productos que permita facilitar el mercado para los productos agropecuarios de nuestro cantón estamos trabajando para acompañar a los productores y sus organizaciones para luchar por el desarrollo del sector estamos trabajando fuerte de llegar a la municipalidad para planificar los caminos donde hay producción donde hay potencial turístico para desarrollar proyectos agroecoturísticos estamos pensando que hay un gran potencial en las instituciones que debemos coordinar para guiarlas apoyar de forma directa al sector agropecuario esto es lo que estamos planteando en nuestro plan de trabajo y es lo que le va a ayudar al sector agropecuario a ser liderazgo Johnny Navarro para ayudar al sector agropecuario hay que ir directamente a la herida los agricultores ahora con este plan fiscal tienen les impusieron el IVA y eso está dañando mucho a los agricultores con todos los que me han reunido me han dicho lo mismo el IVA nos está dañando y cada vez van a haber menos agricultores entonces desde un gobierno Navarro Rodríguez vamos a impulsar conjunto con el Consejo Municipal un proyecto para presentar a la Asamblea Legislativa para ver si exoneramos a los agricultores de ese 1% que va a ir creciendo ahorita es de uno pero después va a ir creciendo y tal vez no se lo han dicho a todos pero es de un 1% también otro aspecto que golpea a la agricultura son los agroquímicos 10 segundos todo lo que es sintético entonces la creación de insumos o bioinsumos artesanal que cada agricultor o cada finca los produzca y así va muchísimas gracias señoras y señoras vamos a continuar con la siguiente pregunta nuestro cantón tiene una fuerte tradición cooperativista y debemos luchar por fortalecer las cooperativas que acciones propondría usted desde la alcaldía para fortalecer y promover la organización cooperativista en el cantón sí, gracias este cantón realmente enseña al país y enseña al mundo que es cooperativa esa estrategia que ha permitido desarrollo en este cantón que sería Pérez León sin estas cooperativas que nosotros tenemos hoy COPEAGRI General y COPEA Alianza desde las escuelas se hacen esfuerzos para formar pequeñas cooperativas a seguir educando a nuestras niñas y a nuestros niños porque es una estrategia que permite movilización es una estrategia que permite crecimiento económico desde nuestro partido y desde nuestras propuestas están apoyar si lo hemos dicho que el agricultor está en abandono poder hacer una propuesta clara para formar cooperativas en torno a los productores de granos a los productores al sector agrícola que busquemos las estrategias para poder meter en este sistema a todo este sistema de producción María Alejandra Arias recordemos que las cooperativas son el bien común de todos los miembros y en Pérez León hay ejemplos de esas cooperativas donde dan empleo desarrollo solidarismo y son soporte de la economía local pero nos hemos visto golpeados porque muchos del desarrollo están liderados por solo unos pocos dejando las poblaciones más vulnerables y más necesitadas a un lado es por eso que hay que fortalecer el papel de la cooperativa no solo en la economía en dador de recursos en el empleo sino en alianzas para la educación financiera la administración el manejo del fisco educar a las personas y llevar como meta la solidaridad la unión y el beneficio del cantón de Pérez León Ronnie Navarro si nuestro plan está la creación de cooperativa de lo que se llama cogestión y autogestión esto coordinado con el INDER y el IMAS necesitamos que esas familias por medio del INDER que tiene muchos terrenos familias por medio de la acción de desarrollo busquen las familias o grupos de familias que no tengan trabajo pero que se dediquen a la agricultura y buscarles un campo donde ellos se puedan desarrollar una autogestión o una cogestión verdad desde eso desde el INDER y el IMAS coordinaremos para que eso se haga una realidad y ayudar al cooperativismo también otro falencia que tiene el cooperativismo es el financiamiento y la capacitación para los asociados que a veces es débil ya que son muchas y a veces el los entes encargados de eso no lo van entonces fomentar tratar de coordinar para que se haya más capacitación y buscar el financiamiento acorde para ello Cecilia Vargas recordemos que las cooperativas son entes independientes en su organización y en su gobierno eso es dado por la ley entonces ya en nuestro medio ellas mismas cumplen una gran responsabilidad solidaria en el desarrollo de todos sus agremiados ahora bien nos corresponde también a nivel de municipio en su oportunidad proponer más alianzas con ellos acciones conjuntas que van a beneficiar a mayor cantidad de ciudadanos en el cantón una economía solidaria que llegue a mayor cantidad de gente recordemos que nuestro cantón ocupa el segundo lugar con mayor impulso en este sector el primero es San Carlos por tanto tenemos que ser mejores aliados con el sector cooperativo por el beneficio que significa para más ciudadanos y ciudadanas del cantón Jeffrey Montoya bien nuestro cantón es cuna del cooperativismo es uno de los motores de desarrollo que debemos seguir apoyando acompañando impulsando creo que sería injusto pues mencionar pues la cantidad de cooperativas que tenemos en nuestro cantón y no solo pues creadas por sí solos sino agrupadas pues a través de unión de cooperativas y dicho sea de paso pues acá la presencia de la UNCOSUR en lo cual debemos seguir haciendo esfuerzos como gremio como cada una de esas cooperativas por procurar los recursos necesarios yo creo que de todos es bien sabido pues que el efecto de la banca del desarrollo no ha sido como muchos esperábamos y eso es un esfuerzo que tenemos que hacer como cantón como gobierno local agrupando acompañando siendo partícipes de cada una de esas cooperativas que tenemos en nuestro cantón y que además se resalta muchísimo muchísimo además que desde sus primeros pasos los niños en nuestras escuelas y colegios pues están fomentando la creación de cooperativas sinia espinoza bueno para todos es sabido que casi en todos los distritos tenemos esfuerzos muy importantes donde se han desarrollado cooperativas que están siendo exitosas con los ejemplos más grandes que tenemos en el cantón y que son el orgullo de todos nosotros entonces proponemos nosotros mapear otras organizaciones que hay en el cantón que pudieran convertirse o transformarse en una cooperativa ayudándoles desde la municipalidad dándoles apoyo en capacitación en espacios municipales donde las organizaciones que quisieran transformarse pudieran tener una oportunidad liderado por la municipalidad el aspecto de la coordinación con las instituciones o los entes que tienen que darles capacitación formación guiar ese proceso y por supuesto el financiamiento que requieren muchas cooperativas para generar infraestructura y generar músculo para poder desarrollar procesos en las diferentes comunidades Juan Carlos Mora yo creo que si algo gozamos en el cantón de Pérez y León es de la dicha de tener muchas cooperativas y de diferentes gestiones tenemos de ahorro y crédito tenemos de transporte tenemos de infraestructura y tenemos agrícolas también entonces creo que son escasos los peseteros los vecinos del cantón de Pérez y León que no saben qué es lo que es una cooperativa aquí está el señor presidente de Ocosur y me desmiente si lo que voy a decir es una falacia el sector cooperativo requiere de fuerza requiere energía hace escasamente dos tres años una cooperativa quebró por lo tanto requiere mucho apoyo mucho desarrollo y mucha educación muchas gracias y como cooperativista que he sido activista total del cooperativismo tenemos muy buenas relaciones con el cooperativismo es por ello que en el gobierno de Nueva República impulsaremos una agenda de desarrollo conjunta con el cooperativismo integraremos en la municipalidad y llamaremos a cada una de las cooperativas para participar en una agenda conjunta de desarrollo y ya por sí mismo obtendríamos un mapeo del cantón porque de todos es sabido que las cooperativas grandes del cantón están prácticamente diseminadas en todos los distritos es allí donde obtendríamos un desarrollo económico y crearíamos también cooperativas de gestión que por sí misma su razón social de ser jurídicas traen muchas ventajas para sus asociados creemos que una sociedad desarrollada con conocimiento favorece a los administradores y es por ello que en nuestra agenda y en nuestro plan de gobierno nosotros llamaremos a las cooperativas nos sentaremos con ellos les crearemos una comisión de desarrollo cooperativista vamos a la tercera pregunta considerando la cantidad de locales comerciales que han cerrado y que continúan cerrando en el cantón por distintos motivos ¿cuáles son los factores a su criterio que han generado dicha situación y cuáles serán las iniciativas para la solución de esta problemática? Sinia Espinosa bueno para todos es sabido que no podemos reactivar que no podemos reactivar el comercio si no generamos empleo si no activamos la producción agropecuaria que haya plata y que haya poder adquisitivo de la gente para poder venir al comercio también necesitamos resolver el tema del parqueo nosotros estamos proponiendo facilitar por medio de una aplicación minutos 30 minutos de parqueo gratis con máquinas solares que permitan realmente poder de forma fácil accesar a los comercios de nuestro cantón promover por parte de la municipalidad actividades mensuales que reactiven el comercio de nuestro cantón y lo más importante simplificación de trámites para los comerciantes de nuestro cantón establecer una ventana única de forma digital que nos permita realmente que nuestros comerciantes puedan tener facilidad acceso porque estamos en la época en la era de la tecnología para poder sacarlos adelante Jeffrey Montoya bien yo creo que como dato relevante es importante saber vecinos y todos los generales de cuál es la situación a nivel comercio y que es relevante para que todos manejemos el año anterior año 2019 en nuestro cantón fueron creadas 904 patentes y fueron devueltas o cerradas como tal por parte de dueños 694 patentes ahí tenemos un margen positivo y eso se demuestra que a nivel de presupuesto ha habido una estabilidad en cuanto a lo que es ese particular de comercio seguiremos insistiendo vamos a ser pioneros como región en lo que es ventanilla única un esfuerzo que estamos llevando a través del MEIC a través de lo que es la encargada política territorial de nuestra región como es la ministra de comercio doña victoria hernández y además obviamente insistiendo y apoyando cada una de las estrategias que se formulan por parte de nuestra cámara de comercio y comercio independiente María Alejandra Arias entre las causas que han deteriorado el comercio local y es que el 40% cifrada por la cámara de comercio están cerrando hay varias recesiones económicas entre eso el paquetazo fiscal que era necesario para nuestro país pero tal vez no de la mejor manera pero también además el bipartidismo de más de 20 años se ha olvidado de la producción local pero también me pregunto si las municipalidades actuales han hecho un estudio para ver por qué el comercio o cuál comercio es el que más está cerrando yo creo que ahí está parte de la solución y también concordamos que hay que tratar de hacer un plan estratégico municipalidad con la gran regulador para ver los parquímetros y a la vez la redistribución vial y el ordenamiento universal de la comunidad de Pérez Celedón Ronnie Navarro como abogado y comerciante de aquí general me preocupa mucho el asunto de las multas de los parquímetros eso ha generado desempleo ya que muchas personas que venían a comprar antes al centro se están retirando hacia otros distritos hacia Niflores a comprar y se está muriendo el centro de esa la multa se está matando al comercio de Pérez Celedón en sí específicamente a los del puro centro ahí estoy yo también como comerciante y me he visto afectado por las multas la gente no para comprar los extranjeros no quieren comprar boletas ni venir aquí el presidente que hace comiendo ahí en los alrededores donde no tengan que pagar necesitamos modificar el sistema de las multas hay sistemas para cambiarlo no tiene que ser tan rígido como que usted llega a comprar y a veces no le dan tiempo no le dan tiempo de descargar 10 segundos llega un express y deja algo y cuando viene y perdió el express porque ya le tiene una multa un taxista no puede llegar a parar porque también necesitamos mejorar y cambiar el sistema de parquímetros para eliminar esas multas injustas Roger Valverde creo que el gobierno local tiene que evolucionar es definitivo la tecnología nos ha creado un diferente tipo de nicho de posibilidades en las cuales muchas patentes cierran porque los mismos comerciantes migran a sus propias casas y desde allí están realizando su actividad comercial es por ello que nosotros en Nueva República promovemos y tenemos que darle una facilitación a los patentados para que en los primeros seis meses crearle condiciones específicas y eso está integrado en nuestro plan de gobierno en el cual les otorguemos las facilidades para que ellos puedan iniciar su emprendedurismo de la manera más sencilla en los primeros seis meses una de las condiciones que vemos que en estos momentos no podemos y no estamos evolucionando es en el casco central tenemos que crear una condición diferente en los parquímetros por eso ampliar el margen de los estacionamientos utilizando el margen del río en un desarrollo sostenible es parte de nuestro plan de gobierno y es por ello que Nueva República sí ha analizado desde todos los ámbitos este problema Don Edgar Mena Es lamentable realmente que entre en crisis lo que genera realmente esa movilización económica en nuestro casco urbano hoy día vemos cómo se cierran los negocios la municipalidad como gobierno local es el líder el alcalde debe estar a la par de la cámara de comercio para que se realicen los estudios serios se realicen los diagnósticos reales para poder tomar las mejores decisiones indudablemente que el tema de parquímetros es un tema que tiene que revisarse es un tema que tiene que tomarse la seriedad que corresponde hace muy poco tiempo nada más se tomaron las decisiones estratégicas de lo que yo llamo 1428 los días de pago poder liberar esos espacios para poder que los los que vamos a comprar tengamos la oportunidad de no ser boleteados como llamamos nosotros de manera que es importante que nosotros desde los gobiernos locales sigamos haciendo propuestas serias responsables y buscar los espacios de parqueos y no saturar las calles de nuestra ciudad Juan Carlos Mora y Cecilia Vargas Cecilia Vargas gracias el equipo de nosotros piensa que es necesario cambiar y ofrecer proposiciones diferentes en cuanto a la parte que afecta el comercio en el casco urbano tienditas que cierran sodas escuelitas etcétera escuelitas me refiero comerciales entonces hemos venido creyendo firmemente que el municipio no debe de buscar actividades estivas que desgastan tanto y que cuestan tan caros de ahí que realizar ferias cada dos años cada dos meses que involucren a todos los sectores comercio artesanos comidas turismo empresarial dando a conocer toda la gran variedad de nuestro orgullo generaleño y a la vez intentar bien muchísimas gracias don Juan Carlos Mora si este tema se las trae porque es un problema que ha venido sumando y sumando y ahí podemos señalar que las transnacionales han venido a asfixiar enormemente al comercio local la globalización y las ventas por internet los vendedores informales que son cientos de cientos los vendedores informales que se pasean por las calles de San Isidro centro de los distritos y de algunos caseríos pero hay que buscar la solución por medio de un diagnóstico con todos estos involucrados ¿por qué? porque el parque de San Isidro por ejemplo para el emprendedurismo para muchos de esos vendedores que no se les abre la puerta porque tal vez la inflexibilidad de muchos de los momentos que tienen que pasar para poder una solicitud en los diferentes entes ministerios de salud y municipalidad les privan de poder llevar a cabo un comercio legal entonces desde ahí hay que diagnosticar para hacer adelante completamos así esta segunda ronda de tres preguntas pasamos a la tercera ronda con preguntas de los asistentes hay dos preguntas que se han seleccionado para cada candidato y candidata para esta fase el compañero Olga Flores como hacen el trabajo que han hecho de la comisión de Cultura de la Pastoral de Cultura de la Dios y de San Isidro para presentarles las preguntas para cada uno de los participantes toca el turno a la pregunta a don Juan Carlos don Juan Carlos ¿cuál es la respuesta de su partido en el tema de desempleo? básicamente estamos apostándole a generar empleo mediante el emprendedurismo mediante la apertura de nuevos conceptos de adjudicaciones en el comercio pero llevamos un plan que se llama Plan Bambú y el cual me han hecho algunos tipos de críticas ahí porque desconocen en Pérez de León hay una cooperativa de Bambú y que tiene todas las alternativas y toda la oportunidad logística y trabajo para cinco mil personas a partir del momento de la siembra son muchas familias son muchos los industriales muchos los transportistas muchos los peones y obreros que van a tener la oportunidad de establecerse por medio del Bambú se han referido muy bien sobre sus planes de gobierno todos lo han entregado formalmente al tribunal de supremo elecciones y quienes no y por qué quienes no lo han entregado no sé yo sé que sí está mi perfil está la página pero quienes no sé por qué no lo han entregado María Alejandra Arias la siguiente pregunta con las riquezas naturales y la belleza escénica del cantón considera usted que tiene potencial turístico cómo la va a impulsar en una posible candidatura de su partido claro que sí siempre he defendido que Pérez Celedón tenemos mucho en todos los ámbitos no solo en el ambiental pero cuando hablamos de ambiente tenemos una riqueza extraordinaria y ahí que tenemos muchas propuestas entre ellas impulsar una bitácora turística o sea una agenda de encadenamientos del comercio por ejemplo que se maneje esa agenda y se hagan planes turísticos mercadeados impulsados que los demás a nivel nacional internacional nos conozcan y un ejemplo si antes iban a las costas que no son de Pérez Celedón promoverlos espacios rurales propios tenemos un cerro Chiripó la Rana Roja y Cochontales se pueden encadenar y hacer un agroturismo sostenible y rico en empleo para Pérez Celedón la siguiente pregunta para Cine Espinoza ¿cuáles mecanismos de transparencia brinda usted en una posible alcaldía para garantizar que el manejo de los recursos públicos perdón para garantizar el manejo de los recursos públicos más allá de la vigilancia que ejerce la Contraloría y Hacienda? Hemos estado hablando mucho sobre el tema de transparencia principalmente en el tema de los caminos porque hemos encontrado algunas debilidades que son importantes que se deben subsanar nosotros estamos proponiendo para resolver eso que la municipalidad firme con cada comunidad donde se hace un camino un convenio donde se estipule digamos en ese convenio cuál es la distancia de camino que se va a hacer cuál es el material que se va a usar cuál es la calidad en que va a quedar el camino y que si ocupa una contrapartida de la comunidad quede ahí establecida y esa contrapartida sea depositada en las cuentas de la municipalidad y no en otro mecanismo esa es la propuesta que nosotros tenemos porque hay mucha mucha duda sobre la transparencia en el tema de caminos para don Edgar Mena en consideración que la base de la economía y principal fuente generadora de empleo del cantón es la agricultura la cual debe enfrentar severas regulaciones en cargas sociales nuevos impuestos altos costos de consumo competencia delial y bajos precios de mercado además que la mayoría de nuestros agricultores son pequeños y medianos productores de avanzada edad y los jóvenes deben irse del campo a buscar trabajo mejor remunerado que propuestas ha incluido en sus planes de gobierno para reactivar la economía local y las fuentes de empleo dentro del sector agropecuario y cómo lo haría nos hemos percatado todos de la injusticia que se hace en el paquete tributario con este sector desde nuestras propuestas es no solo hacer el acompañamiento estar a la par gestionar ser el líder ese ese alcalde que va a estar allí a la par acompañando de manera que esa responsabilidad de gestionar ante el gobierno central ante la asamblea legislativa para que reconsideren realmente ese paquete injusto que hoy está realmente enterrando más a este sector importante que es el que hace que lleguen los alimentos hasta nuestra mesa es increíble realmente cada vez son menos las personas que se dedican al sector agrario y es realmente da lástima como los gobiernos no se percatan de esto y las autoridades mediante las carteras en este caso el ministro de ganadería de agricultura y ganadería gracias don jeffrey montoya porque siendo ustedes el partido que más ha gobernado en perece león no han podido solucionar el problema de la basura hoy vemos las aceras principales hacia el mercado municipal llenas de vendedores que estoy casi segura al margen del poco del pago impuestos están al margen del pago impuestos tras los que mientras los que pagan patentes y conductores que pagan impuestos no tienen espacio ni para parquearse bueno agradecer la pregunta quien la haya formulado a ver el tema del tratamiento de nuestras calles a nivel de lo que son las ventas ambulantes es un trabajo diario continuo que realizamos con nuestros muchachos yo creo que tanto así pues recientemente vieron una agresión que sufrió pues uno de los muchachos funcionarios municipales en el ejercicio de esas labores particularmente tenemos dos situaciones con dos vendedores patentados que yo sé que son muchos no lo saben que son ambulantes los únicos dos patentados tanto don william como doña milei y que pronto estamos dando solución a través de un punto estacionario que definiremos oportunamente pero seguiremos en ese trabajo continuo sepan que en esto todos los días hacemos decomisos y todos los días son suplidos esos vendedores ambulantes en cuanto a lo que es esta problemática y seguiremos reiterando como autoridad municipal con el tema de nuestros muchachos inspectores y con nuestros muchachos a nivel de patentes como en puntos concretos alcanzar la carboneutralidad en el cantón bueno específicamente adoptar las políticas que el gobierno central está adoptando son importantes valga la redundancia ¿por qué? porque el palpitar del gobierno central que es tomar los puntos de descarbonización porque es lo que el mundo en estos momentos está caminando si nos vamos a la agenda que tiene por ejemplo desde el año 91 con la con la promoción de la sostenibilidad y hasta la cumbre de París esto es lo que el mundo está dando y si nosotros queremos lograr los objetivos económicos para nuestro cantón tenemos que migrar a la descarbonización empezar a trabajar en una agenda con cada uno de nuestros administrados para mitigar la huella de carbono y es así como obtendríamos créditos obtendríamos recursos y la mirada no solamente del gobierno central sino del mundo entero cuando Pérez Celedón migre a la descarbonización Cecilia Vargas para que somos buenos en Pérez Celedón para todo agricultores profesionales amas de casa mujeres cabezas de la familia 50% calidad de género entonces que no nos digan que no servimos para nada vamos a continuar con la pregunta número dos entonces vamos a comenzar de doña Cecilia hacia Juan Carlos que excesos de gastos considera usted que se da en la actual municipalidad principalmente en la organización de eventos festivos bueno imagino que entonces ya mucha gente conoce mi posición acerca de ese tema y me alegro porque debemos cambiar el rumbo de ciertas actividades festividades que celebramos en el cantón y a mí me ha venido preocupando el aumento de las festividades que son bonitas son alegres a veces compartimos pero que también es un desgaste como lo dije hace un rato y que implica la inversión presupuesto que se ha conseguido con lo que nosotros pagamos entonces yo digo tenemos que buscar nuevos rumbos en cuanto a promocionar actos que de una u otra manera vengan a cumplir el bien social en donde la satisfacción sea humana y sea para bien y mejor con más sanidad a nivel personal y de salud don jeffrey montoya el hay ya tiene atrasado el desarrollo del cantón que haría usted para presionar al hay a resolver el problema a la mayor brevedad yo creo que una muy buena pregunta porque al inicio de esta intervención pues lo comentábamos yo creo que como administración como municipalidad hemos sido responsables en esa presión yo creo que muchos de los compañeros acá como regidores que acá están presentes hemos sido testigos de la gestión que hemos realizado ante la ya en determinados momentos teniendo la presencia directa de nuestra presidenta ejecutiva doña Yamile Astorga y pues que en las últimas instancias en las últimas convocatorias que hemos realizado como administración y como consejo no ha atendido nuestro llamado nuestra rendición de cuentas solicitada este es un factor de desarrollo el tema la disposición de agua y en este sentido sabemos de que no estamos faltantes de agua sino de infraestructura y esperaremos y seguiremos utilizando la instancia de nuestra administración y de nuestro consejo municipal para poder hacer las presiones necesarias ante la presidencia ejecutiva de allá como se va a abordar el tema de la juventud para el tema de empleo y darle más protagonismo en las comunidades bueno nosotros estamos planteando que el tema de la juventud tiene que ser abordado igual como hemos ido abordando los otros temas en nuestro plan de trabajo se hay que generar empleo y nosotros estamos apostando al tema de los emprendimientos productivos para las personas jóvenes igual que para las otras poblaciones pero también para las personas jóvenes porque tienen un gravísimo problema tienen cuando encuentran un empleo les piden experiencia y como van a tener experiencia si vienen saliendo de la universidad si vienen saliendo del colegio vienen saliendo de una carrera técnica nosotros queremos creemos que hay que abrir espacios reales y los estamos abriendo apostando también a que el consejo municipal lleve una persona joven que pueda dictar con los demás regidores políticas en favor de los jóvenes en favor de los emprendimientos productivos y en favor de la capacitación y el desarrollo integral de los jóvenes de nuestro canto de los jóvenes como han planeado llegar a las poblaciones vulnerables por los determinantes de la salud tanto en la realidad rural como en el ámbito urbano a partir de las proyecciones de crecimiento y de crecimiento poblacionales que nos señala el INEC el tema de la salud es muy importante este y si eso lo que lleva es una coordinación con la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud la municipalidad no es del todo resorte pero sí coordinadora de todos esos problemas que aquejan a las comunidades y más a los distritos más alejados pero eso no es del alcalde municipal que puede llevar esa solución sino más bien coordinando con las instituciones encargadas de esos temas pero no es propiamente una una de las funciones que exige el código que le exige la ciudadanía a un alcalde municipal sino lo que le exige es coordinar con todas las instituciones para que eso se y tener mejor bienestar de la salud de todas las comunidades del canto Roger Valverde ¿qué solución plantea usted como futuro alcalde para el sector agrícola para poder vender sus productos intermediarios y así mejorar su economía? Creo que debemos impulsar un desarrollo entre los agricultores y los patentados gracias a Dios ambos están dentro de la municipalidad unos pagando impuestos por las fincas y otros pagando patentes realizar una agenda conjunta con las asociaciones y los patentados para que los productos de los patentados o sea los comerciantes se nutran de nuestro en nuestra producción local es sumamente importante y quiero agregar algo en específico nosotros somos buenos y somos excelentes y nadie nos gana en biodiversidad a nivel mundial el mundo entero envidia de este 4% que Pérez en estos 2.000 kilómetros cuadrados tenemos así que es hora de despertar este gigante dormido que tenemos el mundo entero desea tener la producción que tenemos nosotros y nadie la tiene países enteros no poseen nuestra diversidad tiempo no hay pregunta para don Edgar entonces seguimos con María Alejandra su partido están los líderes están los líderes sindicalistas con Unión Médica Sintraff Apsi que lideraron las huelgas de los últimos dos años esto en que afecta a los partidos en una posible municipalidad que seamos sindicalistas no afecta en nada a la municipalidad de Pérez Celedón a la figura del sindicalista se le ha tachado mucho en un gobierno que lo que quiere es el bienestar para unas cuantas manos y se olvida de las clases más necesitadas y de los derechos laborales y sociales de nuestro país ser sindicalista más que humillarme o denigrarme más bien me enorgullece porque siempre he luchado por el bien social de los más necesitados y la equidad social así que yo no le veo esto un problema esto no significa que no trabajemos con transparencia y que busquemos un buen manejo del presupuesto municipal a la municipal terminamos esta ronda de preguntas con don Juan Carlos usted ha mencionado que su partido va a generar empleo una de las opciones es el proyecto de la universidad podría referirse a ese tema por favor claro que sí hace aproximadamente año y unos meses un grupo de visionarios del cantón se dieron a la tarea de no solamente de no solamente averiguar que es el bambú ya para industrializarlo a nivel internacional sino que también se dedicaron de una a formar una cooperativa a buscar las mejores especies y a buscar a través de personas con sobrada experiencia y asesorados en Colombia básicamente cómo ejecutar un proyecto de tal magnitud en Pérez en Costa Rica tenemos expertos a través de la y de la universidad nacional y de la universidad de Costa Rica que tienen el conocimiento y que van a participar de lleno en el asesoramiento y acompañamiento financiero un mensaje final llamando al electorado para que voten por ustedes y aquí regresamos al orden con el que empezamos Don Juan Carlos Mora Muchas gracias Pueblo de Pérez León una responsabilidad absoluta está sobre todos ustedes hagamos que ese 62% de personas que no han querido nombrar a los representantes a las autoridades del cantón salgan a votar luego no nos quejemos de que se hacen o no se hacen cosas que se dejan de hacer no nos quejemos porque no nos gusta que un 80% del presupuesto esté mal ejecutado según nosotros lo veamos no nos quejemos en que la mano en que la mano de obra esté escasa en el cantón de Pérez perdón el trabajo esté escaso y haya una sobrepolación de mano de obra yo los invito para que este 2 de febrero salgan todos a votar por una nueva participación ciudadana ustedes son parte de esa situación ustedes son parte de esa solución ustedes son parte de PNP partido de nuestro pueblo y Juan Carlos Mora a la cabeza muchas gracias yo les bendiga María Alejandra Arias soy la representante de un grupo social que me dio la tarea de ser el estandarte de la representación de la mayoría o todos los sectores sociales de Pérez Celedón somos 82 candidatos representados en todos los distritos a lo largo de Pérez Celedón buscamos un desarrollo equitativo y justo agilizar la tramitología municipal brindar oportunidades al cantón por lo tanto les hago un humilde llamado al voto todos sabemos que estamos pasando por una crisis dura en nuestro cantón de nosotros depende el voto y el cambio ya sabemos las realidades pero tenemos que buscar las soluciones en frente amplio ahorita hay una propuesta muy humana no somos perfectos pero queremos luchar equitativamente a la mano de Dios y del pueblo por un desarrollo mal justo frente amplio y del pueblo de Pérez Celedón ha llegado la oportunidad este 2 de febrero estamos llamados a producir un verdadero cambio para este cantón nosotros en el partido de restauración nacional queremos decirles que estamos con la mejor de las intenciones que queremos pedirles que analicen el voto porque hoy decimos que hay muchas cosas que cambiar pero las decisiones son las que tenemos que pedirle a Dios para que nos ayude a nombrar personas comprometidas personas con un alto espíritu de responsabilidad de compromiso y de transparencia por eso este 2 de febrero les pedimos humildemente humildemente que voten por las 3 papeletas partidos restauración nacional don 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 general nosotras en la república contamos con el equipo óptimo humano y profesional para llevar adelante a pereceledón nosotros creemos que con un liderazgo efectivo con una visión de cantón con un diagnóstico y un mapeo total de los 12 distritos potenciando a cada uno podemos llegarle a brindarle soluciones al agricultor al emprendedor al sector turismo a la jefa de hogar a nuestros estudiantes a nuestros muchachos a nuestros jóvenes que así lo desean creemos que en Nueva República tenemos una agenda para el desarrollo que cumplirá con las expectativas de cada uno de ustedes para este 2020 2024 es por ello que les pido este próximo 2 de febrero votar por el partido Nueva República en sus tres papeletas el por el celeste blanco y azul que es el mismo color del partido de pereceledón Nueva República este 2 de febrero yo hago un llamado al pueblo de pereceledón para que salga a votar el 2 de febrero es importante por el bien del cantón en ciertas reuniones que están algunos pueblos me han dicho que no hay por quien votar y es falso aquí está Juan Carlos María Don Edgar Mena compañero Roger Valverde Doña Cinia Don Jeffrey Doña Cecilia y Don Jeffrey tal vez no ha sido perfecto pero hay cosas que lo ha hecho bien bastante habrá cosas que ha fallado pero muchas cosas lo ha hecho bien este Unidos como le dije la la principal objetivo es la creación de fuentes de empleo necesitamos crear empleo necesitamos posicionarnos como una municipalidad proactiva donde vaya más allá de hacer calles de pavimentar de hacer aceras necesitamos ir más allá no podemos ser una municipalidad que solo se fija en la red vial cantonal sino ir más allá y esto es la fuente de empleo Sinia Espinosa Bueno compañeros y compañeras votantes de Pérez Celedón nosotros en Liberación Nacional tenemos el plan tenemos el equipo tenemos el conocimiento de los problemas que tiene el cantón y de las soluciones tenemos la experiencia de conocer este cantón sobre todos los problemas que lo aquejan en el tema del desempleo en el poco apoyo que se les ha dado a los productores en el tema de los jóvenes las mujeres y los hombres que tenemos valientes en este cantón yo les pido que salgan a votar por las papeletas de Liberación Nacional las tres papeletas de Liberación Nacional para poder lograr la transformación de Pérez Celedón y poner a Pérez Celedón en la agenda nacional en la agenda internacional porque hemos logrado superar los escollos tan terribles que tenemos como cantón después de haber sido un cantón sumamente desarrollado creo que tenemos que transitar por todo Pérez Celedón con ese espíritu de los pioneros que vinieron a Pérez Celedón 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 Jeffrey Montoya en los 12 distritos porque llevamos los equipos completos como ninguno de los otros partidos acá representados y en los tres niveles en los 12 distritos para regidores hacia el Consejo Municipal y una fórmula de la alcaldía competitiva responsable y comprometida veníamos de momentos muy difíciles y esto no me canso de agradecer la disposición de tanta gente que ha vuelto a creer en la gestión municipal y que se demuestra con una calificación ya competitiva sin importar su ideología política su tradición o creencias religiosas pues han creído en este equipo y seguirán creyendo y por eso esperamos su voto el próximo 2 de febrero en las tres papeletas rojo y azul del partido Unidad Social Cristiana Gracias Cecilia Vargas Señores y señoras gracias por esta oportunidad gracias por estar aquí en nombre de mi partido Acción Ciudadana yo los insto a que reflexionemos sobre la importancia de votar el abstencionismo erosiona la paz social erosiona la democracia erosiona la libertad de solo pensar la diferencia no solo moral espiritual social y de familia que tenemos en relación a países vecinos uno dice que nos pasa que no se nos olvide que votar es la esencia del ser costarricense así que los invito a que el 2 de febrero del 2020 no se queden en sus casas vayan a votar porque además puede significar la gran diferencia de tener responsabilidad y transparencia en lo que hagamos para que las nuevas generaciones sean orgullosos de todos nosotros señalan los señores de la conferencia de episcopal los señores obispos animamos a los fieles laicos dejándose iluminar por el evangelio a que se comprometan a participar en los procesos de la administración pública municipal en el marco que permite nuestro sistema jurídico de hecho el código municipal impone a las municipalidades fomentar la participación activa consciente y democrática del pueblo en las decisiones del gobierno local vamos a despedir aquí la transmisión de radio Sinaí y TV Sur canal 14 agradecerles a todos su asistencia también desearles a las candidatas y los candidatos el mayor de los éxitos muy buenas noches New York y la 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 CC por Antarctica Films Argentina